hola a todos qué tal bien hoy lunes vamos a preparar otro vídeo esta tarde voy a ver si les envío un mensaje pues contando todas las instrucciones para seguir la señalura de modo telemático tranquilos está todo más o menos ya lo tengo todo estudiado también me han mandado un comunicado rectorado pero bien ya vamos a dejar por otra parte el tema de de los cubos de fregol y las arras de cerveza y entonces vamos a hacer un pequeño repaso a lo de presión hidrostática porque ahora nos vamos a meter a fondo con presión hidrostática para pasar luego al principio entonces recordarles un poco que la mecánica porque también me han pedido que repase esta clase recuerden que la mecánica del medio continuo existe el esfuerzo compresor para un trozo de madera el esfuerzo tensor que lo tiende a estirar y luego los esfuerzos cortantes o en libros latinoamericanos llaman de cizalla dura donde tiene una forma de este estilo vale entonces la fuerza por el área donde la ejercemos fuerza partido por área es el concepto de presión que es un concepto muy interesante en física que aparece luego en muchos factores porque la presión es energía por línea de volumen bien pues vamos a decir que fluidos son aquella parte del medio continuo la mecánica del medio continuo es la parte de la física que no considera como puntos materiales a los objetos y no tienen volumen los fluidos van a ser aquella parte la mecánica continuo que no va a presentar resistencia frente a esfuerzos cortantes de este estilo es decir con trozo de madera lo aplico un esfuerzo así pues se resiste pero un fluido va a deslizar vale va a deslizar vale en plano así vale esto en planos paralelos vale entonces la manera la única manera que tiene el fluido de transmitir de transmitir fuerzas en su seno es mediante planos perpendiculares a la fuerza planos perpendiculares a la fuerza es decir que van a actuar en planos de este estilo siempre en la fuerza entonces si yo tengo un fluido un líquido en el espacio vale donde no tengo ninguna dirección privilegiada de fuerza vale el frío no normalmente va a ser una forma esférica porque no hay ninguna dirección privilegiada pero aquí en el campo gravitatorio se va a adaptar vale a un recipiente vale y a esfuerzos cortantes no va a presentar resistencia desliza por eso si el recipiente lo abro por un lado pues se me sale el líquido vale obviamente se me sale el líquido vale es una de las características que luego veremos que no es de todo cierto porque resulta que presenta una pequeña resistencia que sólo le da una magnitud hay que entender que introducir una magnitud que se va a llamar viscosidad que lo veremos en el tema de los fluidos reales pero los fluidos ideales no existen pero hacen falta estudiarlo para entender lo que existe es decir siempre vamos haciendo modelos para demostrar luego más adelante que son falsos es así todo el rato no les voy a engañar pero el principio equivalencia que tampoco sabemos muy bien porque realmente pues la física es toda así vale bien recordarle el principio de pascal también para la presión es isotropa se transmite uniformemente en todas las direcciones es decir esto sucede porque si yo el líquido supongo que son un montón de moléculas que están en contacto una con otra pues cada una por acción y reacción vale que lo mismo es el tema biomecánica suma de fuerzas de cero y a medida que vamos más abajo suma de fuerzas es cero vale todas se cancelan pero hay una diferencia que aquí las fuerzas son mayores y aquí son menores entonces si uno va a esos sitios para cumpleaños de niños donde están las pelotas están las piscinas con pelotas de colores y uno sustituye que están en equilibrio una pelota de colores por el puño pues nota que te apretan en todas las direcciones vale sin embargo si colocas el puño sustituyendo la pelota que abajo te apretan en todas las direcciones pero te apretan más en todos los dos casos suma de fuerzas cero pero hay una diferencia entre esto y esto que va a ser la presión la presión que es la fuerza por unidad de área va a ser mucho mayor aquí debajo que aquí arriba y todos estos planos van a estar a igual presión van a estar a igual presión estos son los planos donde va a ejercer la fuerza del fluido de acuerdo bien esto es lo que dice la ley de pascal que las presiones isotropas se transmite igualmente en todas las direcciones si uno se sumerge en el mar 10 metros al agua o en una piscina pues nota presión pero no nota un empujón de una dirección determinada sino que te empuja el agua de todos lados a la vez vale te notas presionado por todos los lados este concepto de presión es muy interesante porque la presión es energía por unidad de volumen y sale en física creo que les comentaba en clase imagínense que este es el mar estamos bajo el agua vale sale a una altura h y el agua está aquí está el aire y el agua tiene una densidad que es una letra griega ro que vamos a utilizar que es masa partido por volumen les comentaba que en el nacedor de partículas del CERN de Ginebra que ahora consiguieron detectar recientemente hace un año o un par de años el bosón de Higgs que gastaba la energía necesaria de una central eléctrica que iluminaría una pequeña ciudad para hacer el experimento pues realmente la energía necesaria para un bosón de Higgs no es más la que las que se produce encendiendo un fósforo vale una cerilla y de amor y como es eso posible bien porque el problema que hay es concentrar la energía en un punto muy pequeño son muy difícil entonces tienen que gastar la energía de una central eléctrica para conseguir en algún punto suficiente energía por unidad de volumen y suficiente presión al final es este concepto vale por eso es difícil de ver el bosón de Higgs no por la energía en sí sino lo difícil que es concentrar la energía en un punto vale lo que técnicamente para los físicos que trabajan en aceleradores de partículas es probablemente el gran problema de ellos es ese vale y eso es la presión curiosamente en las modernas teorías cuánticas de campo donde todos son unas matemáticas muy avanzadas se trabaja con energía por unidad de volumen densidad lagrangiana vale antes de cuantificar el campo y es exactamente lo mismo que la presión energía por unidad de volumen así que realmente la idea el concepto de presión como energía por unidad de volumen es un concepto muy fuerte vale pues bien el peso que es mg de todo esta columna del agua imagínense que yo estoy buceando y estoy por aquí vale con unas aletas vale yo quiero saber qué presión estoy pues tengo el peso de toda esta columna de agua sobre mi cabeza vale que le voy a decir que tiene área a vale el peso es M pero M es la densidad por el volumen esto es Rho G la gravedad por V el volumen pero volumen del cilindro es base por altura que es A por H entonces me encuentro que el peso es Rho G a H y si cojo digo que la presión es la fuerza partido por el área que es el peso partido por el área me encuentro Rho G a H partido por A se me va A con A y me queda que la presión es Rho G H vale esto que se llama ley fundamental de la hidrostática dice que la presión vale en un líquido en equilibrio hidrostático hidroestática hidroagua estática quieta agua quieta vale todavía no hemos dicho que se mueve el agua lo que estaba diciendo es que la presión en el ser un líquido hidrostático es igual a la densidad del líquido G la gravedad y H es la altura de agua que tenemos sobre la cabeza vale solo depende de eso es decir si yo me meto en una piscina de agua salada a 10 metros bajo el agua tengo una presión y si me meto en el mar con el agua idéntica salada a 10 metros bajo el agua voy a tener la misma presión aunque haya muchísima más agua en el mar pero es el modelo este de bolas la que hace que las fuerzas de contacto no sé por qué le gusta la mecánica de fluidos no sé qué tiene vale bien este modelo de bolas que contactan una con el otro pues se va repartiendo el peso de tal manera que da igual lo ancho que sea el tanque solo la altura que tiene vale vale solo la altura que tiene de acuerdo y otra cosa muy interesante dije que presión era energía por nivel volumen entonces este ROG H para los cursos básicos de física si se acuerdan que cuando estudiamos mediante energía un movimiento sencillo la caída de un objeto teníamos energía cinética más energía potencial un medio de mv cuadrado más mgh en física casualidad es la justa vale es decir este mgh se parece mucho a este ROG H y no es para nada casual fíjense que esta m es masa pero si divido la masa por volumen ya tengo la densidad es decir bien marina me comenta marina me saluda un momento es mi operadora que la tengo que ir atrás que se está acabando el video ven solo solo un poquito más vale es decir que esta forma de energía vale esta forma de energía por unidad de volumen es lo que se llama presión que es lo que dije lo que llevo diciendo que es energía por unidad de volumen y esto es importante porque de alguna manera lo vamos a tener que usar más adelante cuando estudiamos los fluidos en movimiento la única manera de abordar de atacar el problema es usar consideraciones energéticas entonces esta forma de la presión va a ser muy interesante bueno pues nada cortamos ya gracias